Ya casi es primavera Hay flores en el jardín Del frío ya nada queda Y no más que no vuelves aquí Ya casi se acaba marzo Y empiezo a sentir que es abril Y el día de mi cumpleaños De regalo quisiera pedir Por favor Que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos Solo yo Se quedó aquí más muerto Que vivo Que al dolor Te he prendido a llamarlo amigo Porque no creo que ya vuelva conmigo Por favor Que su amor Que su amor Por favor Que su amor Que su amor Regresara aunque sea solo un ratito De los dos Solo yo Solo yo No creo que no prefer